Ave María, ¿cuánto serás mía? Si me quisieras, todo te daría. David Bisbal ha llevado la magia de su concierto acústico a uno de los teatros más reconocidos del mundo, el Royal Albert Hall de Londres. Y lo presenta en formato disco DVD, dando fin a la etapa más exitosa de su carrera, la cual comenzó con una noche en el Teatro Real. Un acústico que se ha convertido en doble disco de platino, con 75.000 ejemplares vendidos, récord histórico en superar por primera vez las ventas del disco. Light Up the Royal Albert Hall no tardará en convertirse en otro éxito del cantante español. Además, cuenta con la participación de Malú, Pastora Soler, Rosario y Luis Fonsi. Ya estás invitada a ser parte de este éxito de David Bisbal. David Bisbal, live at the Royal Albert Hall. Y te va a lastimar, te juro que te voy a amar, hasta el final.